Seguimos poniendo la mañana en camino, tal cual ocurre cada semana, hoy, un martes, con la fecha del fútbol uruguayo, de su torneo de apertura completita, con Copa América, con Eurocopa, eso con relación al pasado reciente, y con todo lo que se viene, más campeonato uruguayo, y además, el retome de las copas internacionales, estamos recibiendo a Fermín Mincho Méndez, buen día y bienvenido, poeta. Buen día, Ale, buen día para todos. Che, me caigo en la cuenta de que hace tiempo que no te pregunto nada acerca de tu creación literaria, ¿en qué anda eso? Bueno, mirá, este, no sé cómo, qué capacidad de olfato tenés, pero acabo de entregar un libro del cual no puedo adelantar ministro. Le le otorgo el derecho a los oyentes a que duden. No. Acerca de de si esto no estuvo preparado, porque todo indica que estuvo preparado, pero en realidad no lo estuvo. No. Ni siquiera sabía, porque con Mincho personalmente, bueno, ni hablar que hace millones de años que no hablamos, pero además en esta en en estos encuentros virtuales tampoco hablamos mucho antes de así que lo tiré por de purita curiosidad nomás, o de purito olfato, como típico de los goleadores. Sí, totalmente, a tal punto que no sé muy bien qué decir, porque no sé hasta dónde adelantar, pero efectivamente terminé un libro y lo entregué a una editorial uruguaya, es un libro que tiene que ver con la música y sobre todo con un disco en particular de la historia de la música uruguaya. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, entonces me permito por lo menos a descartar cosas. No es un libro de ficción. No, no, no tiene ficción. No, es es sobre ese trabajo de musical y tiene mucho, la aislación es autobiográfica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien. Ah, pero bueno, me muero de ganas por saber. Dígame algo más. Más, fecha. Lo último que tengo, no, hay fechas, pero sí sé que ya está en el proceso de edición, entonces uno puede suponer que en dos meses, tres meses, con suerte un mes, pueda estar en en la calle el libro para que todos lo puedan leer. Libros sobre discos en Uruguay y colecciones en particular sobre eso, hay una sola y esa es la pista más grande que puedo dar. Ah. 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 La la editorial empieza tiene. Se puede escribir con H o con E. Sí, exactamente, sí. Ah. Eh y con H o con E yo ubico un editores o vestuario, editores, según se trate de. Exacto. Por ahí viene la mano. Anda por ahí, sí, anda por ahí. Estoy contento, la verdad, un trabajo que no, de esos trabajos que a uno no se le ocurren, pero que se me lo ofrecieron y bueno, fue un desafío enorme primero, este, remover todos los aprendizajes musicales, sobre todo de la infancia, después de conversar con mucha gente, el ambiente musical, creadores de los mejores del Uruguay, todos, eh, o casi todos, y bueno, y después la hilación autobiográfica, al principio no me cerraba mucho esa idea, me da un poco de vergüenza, eh, en realidad me me parecía inútil a a a la historia del lector, pero bueno, el director de la colección dijo, eh, tenés que ponerlo porque si no, esto no va, y bueno, era eso o la nada, entonces, eh. Digámoslo así, donde manda Martín, no manda Mincho. Sí, exacto, exacto, sí, totalmente, entonces, bueno, hay que a veces que hay que acatar, uno sabe dónde, hasta dónde se hincha el elástico, y hasta dónde va a chicotear, entonces, eh. Además, está buenísimo eso que contás, porque también forma parte de un asunto que quizás no es tan público, y tiene que ver con el rol de los editores, los editores a veces tienen, a veces no, tienen que tener una una mirada distinta a la del creador. Totalmente. Y y por lo tanto, el creador, sin perder su libertad creadora, desde ciertas perspectivas, tiene que iba y usar la expresión, no no es no es adecuada, pero yo como en el teatro lo tengo tan asumido, someterse a esa directiva, y en base a esa directiva, establecer su rol creativo, ¿no? Totalmente, totalmente. En este caso, la colección, yo estuve bichando muchos de los libros anteriores, y hay auto autobiografía, digamos, en esos libros, porque es la forma de hilarlo. El problema que me pasó a mí, es que estoy hablando de un disco que fue editado mucho tiempo antes de que yo naciera, y que su autor ni siquiera está vivo, entonces era un poco incómodo, pero bueno, en esto de los editores, si te conocerán los editores, en este caso, que lo primero que me dijo es, Mincho, ficción no. Bueno, se me desmoronó la estantería, porque otra cosa no. Y el autor, el autor de ese disco, que editó el disco antes que vos nacieras, muy bien, ¿no? Lo que dijiste. Sí, bastantes años atrás. Y que ya no vive, ¿no es cierto? Sí. ¿Nació en la capital o en alguna ciudad del interior? No, nació en la capital. Nació en la capital. Sí. Y es de un disco en particular de él, no de su trayectoria artística. Uno, no, no, de uno, porque la colección basa sobre discos. Hay que agarrar un disco. Bien. Por ejemplo, tengo la pila acá. Mirá, de Jaime Ross hicieron de 7 y 3, de Brini por Pierrot y de Mediocampo, de Cita Rosa, Guitarra Negra, ya está hecha. Estoy dando pistas. De La Trampa, Ramiro Sanchís hizo Caída Libre, bueno, y así, algunos más. Fernando Peláez. Para que me gusta el juego. Obviamente, no sé si aplica él, obviamente, pero me atrevo a sugerir que no es, bueno, Jaime por obvias razones, porque Jaime está con vida. Ojalá. Pero Alfredo, que podría aplicar, Cita Rosa. Sí. No la veo, aunque Alfredo se merece todo. Y hay más discos, ¿no? Como para poder. Claro, pero no veo que en una colección que intenta ser un poco amplia, publiquen dos acerca de distintos discos de Cita Rosa, ¿no? Sí, no, el único que tiene dos es Jaime Ross, o sea, palabras mayores, digamos, ¿no? Puedo suponer que con Fernando Cabrera va a pasar algo parecido a futuro, que haya más de un disco, de un libro sobre los discos de él, pero el margen es poco para un autor que merezca más de dos libros. Y escuchame, el autor este desarrolló su carrera como solista o integrante de de connotados grupos. No, no, connotados grupos no, hizo cosas muy interesantes, eh, con dúos, eh, a veces participó en algunos toques grandes, o cantó para alguien en particular. Bueno, Choncho Lazzaroff, no, por ejemplo. No. Lazzaroff, no. No, no. Pensé que por el lado del fútbol, Lazzaroff, Danubio, viste, que alguien hubiese pensado en vos, che, y si le decimos a Mincho. Pensé por ahí, pero. No pica una pelota ni de casualidad en este libro. Nada. No pica una pelota ni de casualidad. La idea surgió, la última pista que tengo para dar es que la idea, me llamaron por una contratapa que yo hice para el suplemento cultural de la diaria. Nada que ver. Bueno. En realidad no hay ninguna razón para que no digas el nombre del autor. No hay ninguna razón, ¿por qué? Y porque, mejor dicho, dame una razón para que no lo nombres. Te lo digo. No, este, todavía no. Esa es la directiva que tengo desde la editorial. Bueno. No adelantemos nada porque por las dudas. Esa es una razón. Bueno, si pasan cosas, no sé, hay de, acá en este caso no hay derecho de autor, porque esto es hablado, pero puede suceder. Bueno, te pregunto en el off. Bárbaro, que sí va a ser verdad. Vos sos testigo y todos mis queridos amigos que forman parte de la mañana de Camilo, son testigos que no hay grandes diferencias en nuestras charlas en el off o en el on. Puede ser alguna palabra que uno se anime a usar o piensa que no es tan improcedente en el off que al aire obviamente no la usa, pero no, 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 no mucho. Y alguna cosita más, pero. Sí, totalmente. Bueno, mi querido amigo, bueno, a ver, pará, arranquemos por Copa América, ¿te parece? Sí, sí, bueno. Argentina campeón, después de muchísimo tiempo. Sí, 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 sí. Y después de haber perdido un par de finales consecutivas, ¿no? Sí, sí, bueno, en Messi en este caso haber perdido tres finales, porque también está la final del mundial, aquella que perdió, y había mucho peso sobre eso. En el mismo estadio que que levantó ahora la Copa América. Claro, también. La verdad que a mí me parece que Argentina ganó en buena ley el partido, ¿no? Más allá de que Brasil dominó ciertas instancias del juego, Argentina, una Argentina no muy, este, a la que no estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Más bien dura, más bien firme atrás, con un medio campo. Dígame, Mincho, querido, ¿no era una Argentina muy parecida a Uruguay? Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo me imaginé, si Uruguay estuviese ahí, estaría haciendo lo que está haciendo Argentina. Bueno, después uno podrá decir, con más o menor éxito, probablemente, probablemente con menos, porque Uruguay no llegó, y también eso significa cosas, ¿no? Pero me me dio esa sensación, un un gol legítimamente obtenido en base a la calidad, y después una muy 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 correcta, muy correcta capacidad defensiva, ¿no, Mincho? Muy bueno, la defensa de Argentina, la verdad que jugó muy bien, para seguir un poco el jugueteo de compararlo con Uruguay, cuando Uruguay gana cosas importantes, tiene un arquero que figura, el arquero Martínez fue figura en la semifinal y también en la final, un zaguero que se come a los delanteros rivales, Nicolás Sotamendi estaba vestido de Paolo Montero en la final del sábado, un medio campo que no deja pasar a nadie, y en ese sentido, Rodrigo de Pol, a mí igual ahí me hizo acordar mucho al Cholo Simeone cuando jugaba, ¿no? Para no, para sacar un poco de Uruguay, pero qué jugador ese de Pol, ¿eh? La verdad fue el el amo y señor de la mitad de la cancha, pegó un par de de patadas bastante certeras también. Yo le contaba a los oyentes ayer, ayer fue, que a priori, no te lo pregunté, pero imagino igual que vos, pero la verdad que no sé, ¿no? Tenía, yo quería, me gustaba más la idea que ganar a Argentina, ¿no? A pesar de que nos igualaran las quince copas, adelanto que Juan me dijo, no, papá, nos alcanzan en las quince copas. Yo voy por Brasil. Yo le dije, bueno, tendremos que ganar otra, pero también tiene derecho a ir a Brasil, porque además, no es, no es una discusión que yo no planteo en estos términos, como si la planteaba casi ideológica, históricamente, cuando gente, qué sé yo, te decía que en la final, en la final del Mundial de Brasil, hinchaba por Alemania, yo decía, no, todo bien con Alemania, pero si está argentina, tenés que hinchar por Argentina. Esa era mi mitad. Bueno, pero Brasil-Argentina yo puedo entender, ¿verdad? Brasil, después de todo, son también nuestros vecinos y también hermanos históricos, qué sé yo, no sé, ¿no? Con Argentina lo que pasa es yo me siento igual, entonces, ta, es Argentina. Sí. Pero, como, como soy muy futbolero, y me gusta el fútbol, y me gustan las calidades. Yo decía, lo que sigo sosteniendo, a pesar de que Argentina legítimamente es campeón, que me parece que este Brasil es un gran equipo, es un gran proceso, tiene un funcionamiento colectivo muy bueno, tiene individualidades maravillosas, me encanta el cinco de Brasil, bueno, Neymar, no tengo cero onda con Neymar, ninguna, me, 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 y dejaba uniertito a la puerta del desenlace del partido de cómo iba transcurriendo, y hubo un momentito que dudé, pero que se entienda bien, y es que sentí que a Neymar le pegaron de más, ¿me explico? Sí. Y sentí que el árbitro, en este caso uruguayo, debió haberlo cuidado un poquito más. Entonces, tuve como un momento de vacilación que yo dije, oh, este muchacho le están pegando, y le están pegando, pues la está agarrando la guinda, ¿no? Y a mí eso me merece respeto. Sí, a mí me parece que en ese caso, el árbitro uruguayo, Tojic, hizo un buen partido, pero le faltó sacar tarjetas, me parece, para, para haber hecho un partido diez puntos, capaz que más redondo. Dejó jugar, pero de un lado, sobre todo al principio de Argentina, después un poco Brasil también pegó un par de latazos, creo que con unas amarrillas hubiera calmado ahí los ánimos, sin tener la necesidad de dejar de jugar, ¿no? Con con esa tesitura de 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 jueguen fluidos. Pero sí es verdad que a Neymar en un momento, se tiró en varias, ¿eh? Pero en un momento, el único argumento defensivo que tenía Argentina para detenerlo era Neymar al suelo. De hecho, bueno, el primer tiempo no se la pegaron, porque si te dejan el short roto así y te la pegan, no, claro, el tapón se ve del otro lado de la pierna. Pero, ¿no? Eso da a a a la a la clara eh cuál fue la postura para marcarlo, ¿no? De cerca y a rigor. Che, qué interesante, qué interesante lo de Scaloni, ¿no? ¿Verdad? Querido Micho. Es verdad, es verdad, porque lo manejábamos en en anteriores programas y decíamos que, bueno, Scaloni primero eh le tocó la papa caliente de tener que renovar la selección argentina con el peso histórico que tiene y aparte renovar una de las mejores eh generaciones que ha tenido el fútbol argentino que después discutiremos si tenía que ganar algo o no o si es tan buena o mala porque ganó o no pero si me pongo a citar los nombres desde Mascherano para adelante y para atrás eh es una de las argentinas mejores de toda la historia y de hecho definió casi todos los campeonatos. Sí, claro. En los que ganaron, pero estaba ahí, cuando el resto apostábamos por supermatch a ver quién ganaba, ¿no? Claro. Entonces me parece que esa fue la 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 gran tarea de Scaloni primero y segundo ahora lo tenía que ratificar también en la cancha y bueno, en muy poco tiempo Scaloni venía con el peso histórico de haber suplantado a ocho técnicos de Argentina en tres años, una cosa una locura, una cosa que se parecía mucho más a la selección uruguaya de los noventa. No, claro. Sin procesos, sin nada. Y Scaloni apostó por un cuadro bastante joven, como lo hizo Tabárez en el dos mil seis, y esto hay que acordárselo de memoria y prendérselo como una carapela. Eh, Tabárez citó gurises, en aquel entonces tenían veinte años, solo que tienen treinta y seis ahora, básicamente, los los años que pasaron, más o menos, catorce años pasaron. Argentina, entonces, con Scaloni renovó el plantel, dejó figuras centrales como Tamendi, como Messi, y bueno, en este caso era el arquero Armani, que en realidad le posibilitó que jugara Martínez, Emiliano Martínez, por el COVID positivo de Armani, que no llegara bien, y con eso edificó una Copa América que Argentina no ganaba, es increíble sacarla de cuenta, pero no ganaba desde mil novecientos noventa y tres, cuando Batistuta y compañía se iban a comer los niños crudos, eh, que al final después no pudieron, porque en el noventa y cuatro pasaron cosas, pero en el noventa y tres sí que la ganaron y la ganaron, daba gusto ver aquella Argentina, ¿no? Donde jugaba, obviamente, el Cholo Simeone, que recién comparábamos con la con el juego de Rodrigo de Pol. Así que las eh cosas que hizo Scaloni para cimentar este Argentina que recién comienza, son más que importantes, ratificándolas con un título en la cancha, más allá de que Messi quería sacarse o no de la espina, en este caso el entrenador ratifica que con sus criterios a veces eh no muy bien visto porque se mete atrás, porque regala partidos, bueno, el sinfín de cosas que dice la prensa argentina, también decían que Emiliano Martínez no podía ser el arquero de la selección, yo no lo miré después de la final para para ver qué decían, pero parecía una cosa que no tenía ningún ningún sentido sostenerla. Escaloni eh tapa bocas, tapa bocas en tiempo de pandemia y eh solidifica su este actividad como entrenador de la selección al vice-eleste de acá en adelante, ¿no? En una eliminatoria que lo tiene bien acomodado. hay otras cosas que que yo no sé cómo cómo transmitirlas, pero que son intransferibles también, ¿no? Y es el festejo, a mí me asombró, la verdad yo no sigo mucho las internas, ¿no? Pero a mí me asombró mucho la forma en que Messi fue y se abrazó con Escaloni. Es más, Messi, ¿Ubicás el momento del que te hablo una vez que termina el partido? Sí, sí. Al ratito incluso. Messi lo agarra, que es más chiquito, y lo levanta él al entrenador. Y me me acá hay algo, eso no se finge, esto es una informalidad, esto no es fruto de la alegría, del entusiasmo que te da la alegría que sos capaz de abrazar a a al poste del arco. Había otro, y después, él, el plantel allí en la cancha, escaloneta, creo que le dicen una cosa así, ¿no? Y vivándolo al tipo, yo dije, ¡epa! Acá hay algo que cuando yo escuchaba de Cotelete, alguna que otra intervención de los medios y los periodistas argentinos, que estaban, por lo menos los que yo recuerdo, debe haber muchos otros que seguramente no, que fueron más ponderados, recuerdo que insistía mucho como esta cosa media de del paracaidista que era escalón y de su voz de mando con estos que en definitiva le resuelven todo, y resulta que los que le resuelven todo, le resolvieron a los grandes, poderosos, y entre comillas, resolver, ¿no? Que que pasaron, y este que venía como el tiernito, se termina consolidando el inicio de un proceso que puede ser venturoso, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me parece que el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, donde está Pablo Aymar también, tuvo mucha afinidad como generacional, digamos, ¿no? Y mucha empatía desde el jugador fresco que todavía se siente en Scaloni y Aymar hace bien poco que se retiraron, jugaron con Messi los dos, me parece que ahí está como la afinidad cerca, ¿no? De saber muy bien lo que está pasando, eso es un plus a veces, ¿no? De desconocer, de conocer y desconocer lo que hay adentro del ambiente del fútbol, eso lo asimilan de otra manera, me parece que ahí estuvo la gran cercanía de Scaloni que sí se quedó de técnico de la Argentina cuando renunció o echaron a al patón Bausá y bueno, ¿y por qué quedó él? No se quiere ir. No, 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 fue después de aquel que dirigió a Chile, ¿cómo es? El que usaba los chupines. Ah, sí, de San Paoli. Ahí va, el que fue al mundial. No, no, no lo decía de expectivo, es que no me venía el nombre, por favor, ¿eh? Sí, de San Paoli. Entonces, bueno, ahí lo que hizo Scaloni fue seguir trabajando, le pusieron, le pusieron, aparte, porque él no lo puso nunca, el el cargo a disposición varias veces y todas las veces ganó o sacó buenos resultados y ahora ya juntó un montón de puntos en la bolsa en donde hace suponer que va a tener bastante paz para trabajar de acá en adelante. Muy bien, fenómeno. Esto con relación a la Copa América, porque también pensé mucho, ¿sabes? Viendo estas imágenes, viendo el proceso Tite o Tite, que que cuando veía los jugadores cómo se vinculaban con con el entrenador, no con esto quiero decir que los jugadores tengan que elegir, no no subastan al entrenador, ¿no? No no hacen una licitación, pero cuidado que los jugadores son quienes llevan la guinda en el campo, ¿no? Entonces, ahí no tiene que haber, ¿no? Si no, estamos en un problema. Y y esto me recuerda muy mucho cuando las 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 andanadas de críticas para con Tavares, no 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 las del juego, ¿eh? Porque esas son las que entienden que Tavares, qué sé yo, no puede dirigir porque tiene dificultades para caminar, por ejemplo, ¿no? Sí. Para para usar una que que muy a mi pesar se usa más frecuente de lo que yo creía, de lo que yo alguna vez pude imaginar acerca de 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 la torpeza hecha palabra o o marcada por otros intereses. Y y siempre veo los jugadores, loco, que están, los que sigo esos muchachitos de veinte del arranque, pero los muchachitos de veinte ahora que arrancaron hace media hora y y todos tienen un discurso monolítico en el sentido de de aprecio, de reconocimiento, de defensa, de valor, de de agradecimiento, digo, va, pero esto no no baja una circular de la AU que dice ahora tienen que declarar esto ante los medios, me imagino, ¿no? No, de ninguna manera, de ninguna manera, eso es lo más natural que hay en la declaración cuando al futbolista le ponen el micrófono ahí, no tiene mucho tiempo para pensar lo que dicen ahí, después en las redes sociales, sí, bueno, piensan un poco y saben qué poner, pero da la casualidad que lo que dicen cuando están apurados a lo que dicen cuando lo tienen que pensar, es casi lo mismo y es este es el proceso que donde tenemos que seguir, acá hay que apostar, no se puede abandonar el barco a la mitad del camino, abandonarlo es peor que continuar así, entonces me parece que eso tiene que reforzar el el círculo de la selección uruguaya en este caso, hacer toda la autocrítica que hay que hacer con los resultados, con cómo jugó, bien, mal, más o menos, puertas adentro y de ahí enfocarse en una eliminatoria para Qatar 2022 a la que no le falta nada para llegar porque en septiembre vamos a jugar de vuelta. El próximo objetivo ahora es el mundial, la Copa América ya pasó, nos gustaba, la queríamos, era una posibilidad hermosa para los jugadores grandes de ganarla y y coronar su trayectoria con Uruguay así, incluso para Tabárez también, pero no sucedió porque en el mundo del fútbol es así, gana uno y pierden quince y en esos quince por lo general están todos porque no es no gana siempre el mismo ni nunca queda afuera siempre el mismo. Entonces me parece que ahí es donde Uruguay tiene que estar tranquilo de que las cosas terminaron bastante bien desde el juego, se perdieron los penales y ahora hay que enfocar esa doble fecha de septiembre en donde Uruguay va a hacer visita contra Perú y va a jugar de local contra Ecuador. Bueno, te te cambio de tema, ah, breve referencia para la la Eurocopa y la victoria de Italia que en un partido interesante, ¿No? Bastante parejo podríamos decir en línea general, ¿No? Muy parejo el partido, empezó ganando la Inglaterra desde los vestuarios con un golazo, que no lo vio ayer el domingo al gol, que lo mire de nuevo, eh, porque es un golazo, Italia con mucho tesón, es guerrera Italia, siempre fue guerrera Italia. Empató casi a los quince, un poquito antes de los quince, el segundo tiempo, pasado los quince, perdón, del segundo tiempo, y después bueno, en los penales, atajó mejores. Tuvo larga además, ¿No? Que ahí ahí yo sentí que que tenía un restito más Inglaterra, tuve la sensación. Sí, sí, empujado también por el estadio, porque se jugó un Wembley, parecía que tenía los jugadores más frescos, pero bueno, Italia es muy tesonera, ¿No? Y para mí había sido la mejor selección del torneo, lo que pasa que después vas partido a partido, y el partido de ayer me pareció como que Inglaterra jugó un poquito mejor, incluso llegaba como favorito, una cosa muy rara, porque bueno, seguramente apoyado en las semifinales, en donde Italia sufrió bastante contra España, pero creo que ganó, ganó bien Italia, ¿No? Ganó, bueno, los penales son los penales, todos sabemos que no es suerte y verdad, que hay que estar concentrados, hay que atajar mejor y patear mejor, pero me parece que, así como digo que Italia ganó bien, creo que Inglaterra también hubiera sido un justo campeón, o sea, llegaron los dos mejores a la final, eso quería decir, entonces ahí ya la ley del juego estaba todo dicho, y lo ganó Italia, que logra un título que también, hacía muchísimo tiempo que no que no lograba, es más, lo había ganado una sola vez, si no me equivoco. Sí, sí, a mí me llamó mucho la atención ese ese dato, no lo tenía presente, de que esta es apenas su segunda coronación, y volviendo a la Copa América, me parece que se da un escenario parecido, ¿No? Es decir, llegan, que no siempre ocurre así, y llegan los dos que lucían como los mejores, ¿No? Sí, sí, evidentemente sí, Colombia estuvo cerca de meterse, pero no pudo, pero habían sido los mejores, sin duda, la fase de grupo ganaron los grupos, no tuvieron mayores problemas después, salvo ratos en donde sí la pasaron mal, pero fueron los mejores, y así la definieron, en un partido menos vistoso que el de ayer, el de ayer, ¿No? Eh, pero sí, da la casualidad que en esto de que el fútbol no es tan cuadrado y nunca llegan los los favoritos, en Europa y en y en América, esta esta vez sí definieron los mejores, estaba viendo también que Inglaterra no lo ganó nunca la Eurocopa, ¿No? Es increíble. Nunca, nunca. Alemania y España tienen, para darle un poco de marco a nuestros oyentes, Alemania y España tienen tres cada uno, son los que más la han ganado, Italia ahora llegó a dos, que tiene Francia, también tiene dos, y después lo que la han ganado son Rusia, que no es Rusia, sino la ganó la Unión Soviética, Checoslovaquia, Portugal, Holanda, Dinamarca y Grecia. Después, nada, nada. Claro. Lo digo porque también cada vez que empieza en una Copa América, yo tengo razonables expectativas, pero hay gente que está ofendida porque hace diez años que no ganamos una Copa América. Sí, bueno, mirá, decirle a Inglaterra que lo único que ganó fue en el mil novecientos sesenta y seis, todavía están discutiendo a ver si fue justo que lo ganara o no. Bueno, pasamos al fútbol, al campeonato uruguayo, a la apertura, que tiene, bueno, la, a esta altura, transcurrido diez fechas, lo de Plaza Colonia, ya, ya, ya no aplica como lo curioso o o lo que se ha dado, sino que forma parte de de algo que debe tener un sustento seguramente más sólido y más noble, Plaza Colonia arriba, arriba también están River y Nacional, Liverpool con la derrota ayer perdió la chance de quedar ahí un puntito del puntero, y con la derrota nacional, el triunfo de Peñarol, eh, se arrimó Peñarol, y justamente Montevideo City Torque, que le ganó Nacional, también se puso en la en la en la conversa, ¿No? Sí, exactamente, el último partido de la fecha diez fue ayer lunes, como bien dijiste, Liverpool no pudo con Rentistas, es más, perdió que era local, dos a uno en la hora, con un golazo por el final de Rentistas, que sacó Redico de su contragolpe, contra un Liverpool que jugó mejor, pero no, no pudo concretarlo, sufrió la lesión de de su goleador, Juan Ignacio Ramírez, al inicio del segundo tiempo, y eso le costó a Liverpool. Que a propósito, hizo el gol de Liverpool y sigue primero la tabla. Exacto, ahora sí lo aventajó por un gol a a Vergesio, ¿No? Y es verdad que lo de plaza ya no es la sorpresa del campeonato, bien dirigido por Eduardo Espinel, que conoce muy bien a sus jugadores, le sacó tres puntos de distancia a River y a Nacional, y el resto necesita dos partidos para poder tener chances de pasarlo a Plaza Colonia, incluido Peñarol, que Peñarol solo puede alcanzarlo, necesita dos partidos, Peñarol tiene diecisiete puntos, y Plaza Colonia tiene veintitrés, o sea, seis puntos de diferencia, quedando quince para por jugar, parece ser una una buena ventaja para Plaza Colonia, esto comparándolo con Peñarol, ¿No? No lo descarto para nada, Peñarol, en la pelea del título, ahora, de los que están en lío, es el que está más lejos, ya después con catorce, creo que ahí hay gente que no no va a llegar a pelear el campeonato, como Wander, Rentistas mismo, Fénix que tiene tres. Ahora. Exacto. La enredado le quedan a Nacional y a Peñarol, porque esta fecha que va a ser fundamental, porque ya es el tobogán, cuesta abajo, la once, los agarra disputando la Copa Sudamericana. Ahí está. Entonces ese va a ser el lío que tengan Nacional y Peñarol para esta fecha, a ver si resguardan jugadores, cómo terminarán el juego, porque aparte juegan el jueves, entre sí, en el parque central, no, en el campeón del siglo, perdón, a ver. No, creo que es parque central, ¿Eh? Parque central, es verdad, parque central, le dan dos seguidos y se definían el campeón del siglo. Juegan el jueves, pero después juegan el domingo, no hay postergación y la mar en coche. O sea, ahora sí, porque pueden recuperar jugadores con lo que pusieron este fin de semana pasado, pero el jueves, para volver a jugar el domingo, me parece que van a tener que dejar un bastantes jugadores de costado, sobre todo, dependerá cómo salga el partido, pero van a tener que dejar este jugadores al costado, quise decir, sentados en el banco de suplentes o algunos incluso no convocados, porque si no, pueden sufrir lesiones o bajas inesperadas. Y tienen partidos complicados. En el caso de Peñaloy, que tiene que visitar a Liverpool, bueno, Nacional que va a recibir también en el parque central, a Villa Española, que viene entonado después de haber ganado su primer partido, quizás tenga más ventaja en ese en ese sentido nacional. Pero bueno, Villa Española tampoco tiene nada que perder y ganó su primer partido y está jugando mejor desde cambio de entrenador. A lo que déjame decir que, si bien Plaza Colonia visita a Deportivo Maldonado, a priori yo tengo la sensación que son y y esto debe estar trabajando la cabeza de los de los futbolistas de Plaza, que es un partido que perfectamente puede ganar, ¿no? Perfectamente puede ganar, sí, Deportivo Maldonado viene a mitad de tabla, es bastante coherente el 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 campeonato de Deportivo Maldonado, teniendo en cuenta las pérdidas que tuvo por 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 las transferencias y pero logra por lo menos mantener una línea igual que la 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 del año pasado, a mitad de tabla, pero es un rival duro y de local siempre es duro y si Plaza tiene que venir de Colonia está Maldonado. Ahora, la ventaja de Nacional y de Peñarol y también de River y de Torque y de Liverpool es que jugarán con resultado visto. Bueno, River no porque juega antes, perdón, pero los demás. River juega el sábado, ¿no? Bueno, juega el sábado justo antes de de que juegue Plaza Colonia, pero los demás van a jugar con el resultado visto. Ahora, más allá de que juegue con el resultado visto, insisto, quedan cinco fechas para que termine el campeonato. Los demás tienen que ganar, porque si no, a Plaza Colonia no lo van a alcanzar. Claro, claro. Así puede suceder que lo alcancen en esta fecha, claro, si Plaza Colonia pierde, pero si Plaza Colonia pierde y los demás ganan, y en este caso River y Nacional solo lo pueden empatar, nadie lo va a pasar a Plaza Colonia. Nadie lo va a pasar cuando queden cuatro fechas para el final del campeonato, o sea, estamos bien parados, Plaza, hay que ver las tocadas finales, cómo sucede. Bien, perfecto. Volviendo a la escena internacional, continental, se retoman las copas, y más allá de la análisis que voy a hacer, súper pertinente acerca de cómo puede afectar la copa a Nacional y a Peñarol, en el marco de la competencia por el uruguayo, congregamos que a los que nos gusta el fútbol, y el respeto que necesariamente tiene que provocar en cada uno de nosotros, Nacional y Peñarol, está buenísimo que haya una una sudamericana en un mata-mata con ida y con vuelta, ¿no? Hermoso, precioso, la verdad que tenía unas ganas bárbaras de que llegaran otra vez las copas internacionales en en las instancias de octavo de final y mata-mata, mirá, hoy, de tardecita tenés boca a Atlético Mineiro por la por la Libertadores, y después San Pablo Racing, o sea, pelea por el control remoto en cualquier casa del país. Mañana hay partidos interesantes también en la Copa Sudamericana, donde van a estar en Nacional y Peñarol el jueves, bueno, por ahí hoy, dale a la Libertadores, ¿no? Con los partidos que te dije, pero el jueves, temprano, antes de Nacional y Peñarol, juegan Santos Independiente, es un duelo histórico. Oh, claro. Con dos equipos archi ganadores a nivel local y a nivel internacional, o sea, está linda, está linda la la panorámica del fútbol sudamericano internacional, y en ese marco, sí, es verdad, Nacional y Peñarol juegan el jueves, en el Gran Parque Central, a las veintiuna treinta, con bar, pero sin público, más allá de que la Conmebol habilitó a los equipos sudamericanos a que puede ingresar público, dando de un protocolo, en este caso Uruguay no lo va a tomar, porque lo agarró medio a las apuradas, ¿no? Con un clásico en el medio. Si hubiera sido otro partido, yo te diría que iba gente a la cancha, seguro. Si Nacional jugaba contra un cuadro extranjero, Peñarol también, o cualquier otro cuadro, iba gente a la cancha, seguro, por lo menos alguna, pero Nacional Peñarol no parece el partido indicado como para que vaya gente a la cancha, sobre todo por el protocolo, más que nada, policial, ¿no? Sí, yo te iba a decir, no me da la sensación que lo sanitario es lo que esté pesando más, ¿no? No, porque aparte son canchas grandes, y a mí me parece que en canchas grandes dos mil, cinco mil personas divididas en cuatro tribunas, otra que te da para estar a cinco metros distancia de la persona más cerca, entonces de ahí estás cubierto con el coronavirus, pero claro, Nacional Peñarol tiene, como siempre, ¿no? Lamentablemente tiene otras connotaciones que pueden ser a veces violentas, entonces hay que tomar medidas de seguridad, que en este caso me parece que la toma de apuro a la diligencia del fútbol uruguayo, tanto de la AUF, como de los clubes pertinentes, como del gobierno, entonces me parece que no va a haber público en las canchas, habrá que ver qué sucede, con cuál de los dos siguen cuartos de final, y ahí me parece que sí, me parece que va a haber posibilidad de ir a ver partidos en el fútbol, en este caso internacional, ¿no? Pero con partidos en Montevideo. Bueno, y el público en el fútbol interno, del fútbol de cabotaje, también se anuncia que será un proceso que que no empezará dentro de mucho, ¿no? Sí, va a empezar primero con el público en OFI, ¿no? En el fútbol del interior, parece haber un protocolo más más acorde y conciso, ¿no? Como para que pueda volver el público ahí, siempre pidiendo vacunas y con tapabocas, eso van a ser como las dos grandes solicitudes de las autoridades del fútbol, en este caso, con muy poca gente, 300, 500, mil personas, todavía no está definido, porque dependerá de la capacidad de los estadios, pero van a ser un ensayo en el fútbol del interior para volcarlo después en el fútbol de Montevideo, que yo te digo, no es muy distinto, salvo las realidades de algunos equipos, como Nacional, Peñarol, Cerro, Danubio, equipos que llevan mucha gente a la cancha, pero después, mil personas en una cancha como Belvedere, como el Parque Viera, como cualquier cancha, a mí me parece un número bastante razonable, siempre y cuando, bueno, obviamente que obligatorio tapabocas. Bueno, ahora sí, habíamos perdido el contacto, pero ya lo retomamos, y ya es el momento de despedirnos, así que, Mincho, querido, decías de, del regreso del público a las canchas que arranca por Ofi, y si tuvieras que aventurar cuando, siempre y cuando no haya grandes pasos atrás, en cuanto al combate a la pandemia, por supuesto, esto está fuera de discusión, tú dirías que cuando, cuando, te lo digo así, cuando podré ir con Juana Belvedere. Y habrá que ver para el clausura, ¿no? El fútbol local. Ojalá, ojalá la pandemia siga en este tobogán descendente, si es que existen los toboganes ascendentes, pero que agarre cuesta abajo, más anunciado posible, la pandemia, ojalá que las vacunas sigan haciendo efecto, la gente que no se ha vacunado, por favor, que lo vaya a hacer, por él y por los demás, y me parece que ahí depende cómo le vaya a Ofi, creo que para el clausura puede haber novedades en cuanto a la gente que vaya a las canchas. No sé cómo se lo arreglará cada club para darle a su padrón social, entradas, para que todo pueda, para que sea una cosa democrática, ¿no? Y no vayan siempre las mismas caras. Ojalá sea así. Si no, este será el primer micrófono donde lo denunciaremos. Pero capaz que para el clausura, ¿no? Habrá que ver lo que sucede en Ofi, y también con la pandemia. Pero ojalá, para el clausura falta un mes y medio, casi dos, o sea, es un buen margen de testeo, creo, para poder solucionar eso y que haya, que vuelva la gente a la cancha, la cancha abierta, ¿no? O sea, eso lo que siempre nos llamó la atención desde el minuto uno de la suspensión. O sea, en un momento sí, porque estábamos todos asustados, pero después, o sea, 500 personas en una cancha donde entran tres mil, no sé, me parece que es un margen bastante chico de gente como para estar alejado de cualquiera que se siente al lado, si no lo invita a retirarse. Seguro que hay lugar en cualquier cancha. Bueno, mi querido Mincho, mira, ahora que decís eso, me vino a la mente cuando conversamos acá en Diamante, acá en La Mañana en Camino, con Rubén, con el profe Raddy, gran hincha de Liverpool, por mi parte. Sí, claro, es verdad. Y en un momento, claro, estoy hablando del año pasado, antes de la de la colina ascendente, ¿no? Que bueno, que te que concluyó ya en el primer trimestre del año, primer cuatrimestre, no, que digo, hasta mayo, con con números pésimos, trágicos, bueno, pero en aquella época yo le pregunté, che, pero entonces, ¿cuáles serían las razones por las cuales el público no pudiese volver a las canchas? Y él, claro, muy cuidadoso de los términos, como ha sido toda su trayectoria esta de un año y pico, y dijo que en realidad no había muchas razones para que sustenten el 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 que el público no pudiese ir a las canchas, ¿no? Yo creo que ahí se cuelan otros temas que tienen que ver con las aglomeraciones en algunos equipos que son los que curiosamente paradójicamente o sin sin curiosidad y sin paradoja ahora que lo pienso, son los más numerosos, pero a su vez también los más poderosos, ¿no? Claro. En realidad, como decías vos, no estoy seguro que se puede perfectamente organizar las cosas bien en el paladino, en el viera, en, bueno, en el charrúa con la B, ni hablar, en, en Belvedere, y tantos otros, ¿no? La infinidad de posibilidades que da parte la tecnología, ¿no? O sea, estamos en un momento en donde, claro, hay que invertir lo que pasa, ¿no? Ese es el problema, pero las autoridades sanitarias del país saben hoy en día quién tiene las dos vacunas, quién tiene una y quién no tiene ninguna, con nombre y apellido, todos saben las entonces, ¿cómo no podemos lograr repartir, no sé, 300 entradas entre un padrón de socio de, bueno, Nacional y Peñal tienen mucho, pero lo demás padrón de socio van entre 5.000, 10.000, 3.000 hinchas, ¿cómo no podés hacerlo aleatoriamente para que eso suceda, ¿no? Y van las personas que tienen la entrada, 300, punto, no hay por qué aglomerarse, no hay aglomeración posible, o sea, le marcamos una hora de llegada a cada persona, como cuando te marcaban la hora de llegada para vacunarte y te vacunaban a los cinco minutos, o sea, tan difícil es. Exacto, exacto. Estamos sacándole la posibilidad al fútbol de que madure, o sea, si el fútbol tiene problema de inmadurez, bueno, entonces que lo demuestre nuevamente, pero si no, si la gente puede ir de las 4 hasta las 5 cada 3 minutos a entrar a una puerta gigante así, de las 4 hasta las 5 menos 4 antes que empiece el partido, estoy poniendo cualquier hora, en 45 minutos están las 300 personas, 300 personas, nadie, adentro de la cancha. Bueno, Mincho, querido, te dejo un abrazo grande, anotate para charlar, que la tengo pendiente hace un par de semanas, y el uso del bar en el fútbol uruguayo, ¿sí? El uso del bar, en general, y capítulo especial, fútbol uruguayo. Muy bien. Quiero conocerte un mirada acerca del tema. La anotaremos para la próxima, que tengan un buen martes para todos.